Entre dolores de parto Oye a su niño llorar, entre dolores de parto Oye a su niño llorar, pero no pudo abrazarlo, ni pudo verlo amar Llegó la mala noticia, el médico le informó, el médico le informó Venía casi sin vida y todo se complicó El niño que ella esperaba nueve meses en su vientre sintiendo su corazón Lo que una madre presiente no se lo quita a un ladrón No se olvidó de aquel llanto guardado con tanto amor Guardado con tanto amor, no se olvidó de aquel llanto Guardado con tanto amor, fueron pasando los años y siempre lo recordó Ella la bruna mentía, su pecho lo amamantó Su pecho lo amamantó Porque su niño vivía, de siempre lo presintió El niño que ella esperaba nueve meses en su vientre sintiendo su corazón Lo que una madre presiente no se lo quita a un ladrón No pudo ni bautizarlo, ni oyó decirle mamá Ni oyó decirle mamá, no pudo ni bautizarlo Ni oyó decirle mamá, ni dio su primero paso cuando aprendió a caminar Ni tarde de cumpleaños, ni traes de comunión, ni traes de comunión Fueron pasando los años y no le dio su calor El niño que ella esperaba nueve meses en su vientre sintiendo su corazón Lo que una madre presiente no se lo quita a un ladrón Ollendo el telediario, el calor frío le dio Escalo frío le dio Ollendo el telediario Escalo frío le dio Y recordando aquel llanto Una esperanza encontró El niño bien lo ha robado ¿Quién me lo vino a arrancar? ¿Quién me lo vino a arrancar? Con ese mismo día Lo que tengo yo que enfrentar El niño que ella esperaba nueve meses en su vientre sintiendo su corazón Lo que una madre presiente no se lo quita a un ladrón ¿Quién me lo vino a arrancar? Gracias por ver el video.